Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Raid Shadow Legends Gente de semana, 153 de juego Y esta semana van a dar martillos 20 martillos El resto de cosas Las podemos olvidar Como si no existieran, y esta semana gente han tenido menos vídeos todavía De lo que viene siendo habitual, porque esta semana ha estado de tribunal En un jurado, de un juicio Jurado popular, de estos que hacen en España Algo que les recomiendo que no les toque nunca Gente, es una experiencia, pero Para olvidar, la verdad Y por fin, como me dijo un colega el viernes Por la tarde, cuando ya por fin me liberaron de estar Incomunicado, sin móvil, sin nada Por fin Dovi es un elfo libre Y puedo volver a grabar vídeos y hacer cositas Y ya estoy, miren esta es la cara de una persona Feliz, libre, que sabe que el martes También acaba con parte de las cosas que tiene que hacer En el trabajo, y por fin Será libre, vacaciones gente Las necesito, de verdad que necesito vacaciones Han sido unos últimos meses Muy estresantes, y ustedes me lo habrán notado aquí en el canal Ha caído la cantidad de vídeos Y se me ha tenido que notar la cara de cansado, pero miren Hoy voy teniendo mejor carita De Viru Bebé, así que vamos allá Vamos a hablar de todo lo que tengo por aquí apuntado Que he hecho esta semana ya, con lo larga que ha sido La semana, de verdad parece que fue hace 10 semanas Pero, lo cierto es que fue esta semana Cuando conseguí a Tatura, Tatura Y lo tenemos por aquí, en Altos Elfos, ya puesto Por aquí, me costó mi buen esfuerzo Ustedes lo saben, abrí un montón De fragmentos, fue un auténtico mojón Pero, farmeamos y pudimos conseguir A Tatura, ¿para qué quería a Tatura? Pues precisamente Para estos 30 de puntería y 30 de resistencia que me han venido De locos, ustedes no se imaginan Lo bien que han quedado mis campeones con eso Si no, te vienes por aquí, ve mi Lissandra Y dices, ojo Lissandra con 400 de puntería Que no es demasiado, pero también tiene 342 de velocidad Si no, Lissandra Podente, está muy bien Y algún día la pondré en más Mucho Y, ¿por qué es esto? Pues por guardián de facción Más 30 Jo, perfecto La resistencia, pues no le vale para mucho Porque tiene poca Y saben que la resistencia cuando es poca No vale para nada Pero, bien Y Mediadora Había sufrido una bajada de puntería Porque le había puesto un estandarte de resistencia ¿Vale? Porque es el estandarte más rápido que tengo De Altos Elfos Y fue como Mediadora, enfóquense en velocidad Full velocidad El resto de cosas da igual Que el guante es plano En este caso de ataque Igual de malo Da igual Es el más rápido Que la coraza hubiera sido plana Da igual Es el más rápido ¿Vale? Así que intenten que sea siempre Las piezas más rápidas de su cuenta Y luego de refrescar Pues también le va muy bien a Mediadora Pero para no enrollarme Con los guardias de facción Se ha puesto en 199 Prácticamente 200 Puntería De centro Pero cuando tira el remolino Este casi De vez en cuando quite cositas Así que Muy bien Contento la verdad Con haber conseguido la atatura Fue un esfuerzo Pero vale la pena Y dentro de las cositas Que hice durante Ese evento de entrenamiento Que había El camino del héroe Pues subí Varios campeones Es decir que no Pero subí 3 Lo que noté yo son iguales Me subí una Oboro Debo tenerla en alguna parte Esto es una Yelmo Carmes Sí, bueno Pero aquí está Oboro Subí una Oboro Porque sirve de tanque De la cabeza esta De la Hydra Si la pones con mucha resistencia Y como en sus habilidades Ella se pone buffo Más los buffos que va a conseguir Siempre van a atacarla a ella Porque es la más buffo Que va a tener Entonces Si tiene mucha resistencia No roba nada la cabeza Y no tienes que estar preocupándote De esa cabeza No te va a molestar ¿Vale? Entonces como un campeón Que puedo llegar a utilizar La vamos a subir Tengo que subir cosas Subimos y ya está Y me subí también Dos comehombres más ¿Vale? Ya tenía dos Así de balleno Tenía dos comehombres En alguna parte Subidos Deben estar en la cámara No se usan Sino en el bote clan No hace falta que estén fuera A mí los aquí Están aquí con sus ascensiones Sus bendiciones Y sus cosas Pues aquí hay dos más ¿Por qué? Pues para el bicho este Que necesita dormirse Para lo de La ascensión de los ítems He visto que hay setup Que llevan dos Y dije ojo ¿Y si son segundas velocidades diferentes? Lo vamos a subir Tenía que subir algo Vale, total Ya lo vamos a usar Lo dejamos por ahí Y son de las cosas que he subido Para que tal Y bueno Se están spoileando Pero lo habrán visto en la miniatura Vale, me ha tocado un nemo Luego hablaremos de Cómo fue el momento nemo Maravilloso La verdad que maravilloso Pero Bueno, ahora he visto en la miniatura Que no las estoy spoileando demasiado Y hablando de Hydra Y de cositas así Bueno, Hydra Hablaba de Hydra Con la Oboro No con los comehombres He equipado un campeón Para la Hydra Y me he quedado muy contento A ver, es muy útil Llevar a la Hydra Siempre campeones Que pongan El bloquear buff Porque Te soluciona la vida ¿Vale? Y yo pues Equipado arzobispo No le he puesto las maestrías No se las he terminado de sacar Estas que tiene puestas Son pues Típica misión Que te dice Ponle la maestría un campeón Aquí la pongo ya Ya veré si son esas Las reseteo o lo que sea Pero lo equipado Ya ha quedado bien Tiene sed de regeneración Una resistencia Pequeña yo creo Para la Hydra La puntería está bien Para lo que necesito en la Hydra Velocidad un pelín corto Pero Contento Tiene mucha vida Así que es un campeón Que está muy bien Se va a estar curando todo el tiempo Y ya lo he probado Y funciona bastante bien Si nos vamos a la Hydra Van a ver que esta semana La Hydra Pues se ha aportado a la cosa En la normal Tengo un equipo de chapas De los que voy Un equipo De los restos A ver este es muy bueno Pero los otros Para los otros También es muy bueno Guardia Pero Y la media era los malas Pero para los restos Vale Me hice 11 millones Y Vale Tampoco me complique mucho la vida No era una buena set up Así que Bueno De aquella manera Pero con la que lo he hecho muy bien Es en difícil En difícil Si venimos por aquí Estoy el tercero Ojo que para yo estar el tercero Una Hydra Contento Vale Es la set up Que suelo utilizar Pero Ahí bien utilizadita Vale Así que me he hecho 47 millones Prácticamente ¿Qué quiere decir esto? Que me sobra daño Con 20 millones 400 mil Ya llegas al último cofre Así que me sobran Más del doble ¿Qué tengo que hacer? Quitar campeones De los que son muy buenos aquí Y pasarlos A la set up de brutal Set up de brutal Que todavía no he tirado la llave Porque estoy ahí todavía Intentando formar un equipo He hecho una llave con esto Pero Me quedé solo en el primer cofre Y quería intentar Encontrar un poquito de tiempo Para Cuadrarla un poquito mejor Jugarla un poquito mejor E intentar Pues llegar a un cofre superior Vale Llegar al primer cofre Pues a ver Un poco triste Llegar al cofre de guerrero ¿Cuándo es que estoy llegando A cofre de caballero? Así que Por lo menos aquí Voy a intentar llegar al cofre de caballero Aunque sea Ya luego guardián Pues es otro rollo ¿No? Pero Bueno Intentarlo Estoy ahí intentando cuadrarlo Ahora con el Nekmo También va a estar muy bien ¿Ven? La gente lo usa bastante Es muy bueno El Nekmo en la Hydra El bicho este también es bueno Tiene pinta de ser bueno No lo he probado Bueno, no lo tengo Pero tiene pinta de ser bueno Así que Tengo que cuadrar bien los equipitos Ahora aprovecharé en navidades Que estaré full vacaciones Full descanso Y estaré ahí Mirando cositas Como esta semana por ejemplo Que en un hueco Que me había quedado ya sin energía Y sin nada que hacer Raro en raid Porque quedé calo un montón de horas Fue ayer Además Ayer por la tarde Que había terminado de trabajar Y tal Lo que estaba trabajando Estaba eso farmeando Y Hice una pequeña limpia de ítems Me quedé en 1153 Así que Ratitos que vaya consiguiendo Iré cuadrando setup de Hydra Iré cuadrando cositas Y contento Porque poco a poco voy Ahí avanzando con la vuelta Y lo siguiente que les quiero contar Y que tiene relación con Nekmo Es que si venimos por aquí Bueno Aparte de ver un Aylil Que me duele en el alma Yo ya sabía que Aylil Algún día iba a estar aquí Porque es un campeón Múgolos Lo que no esperaba Era 110 fragmentos A ver No sé qué va a esperarse A ver Sabía que iban a pedir una barbaridad De pronto 50 60 A lo mejor hubiera pasado por caja Con 50 60 Me hubiera dejado 40 50 pavos No me lo puedo permitir Pero yo que sé Por Aylil a lo mejor sí Pero 110 fragmentos Es que no llevo ni con las cosas Así que hay que hacer mucho el balleno Aylil quedarás ahí algún día Me tocará ¿Vale? Pero Hay una fusión Si venimos por aquí Aparte de que He desbloqueado este ya ¿Vale? Ya lo tengo para recoger En el clanes contra clanes Y Creo que uno de los épicos Estaba a punto Juraría que hubiera Uno de los épicos a punto Pero debe ser que no Pero bueno Hay una fusión ¿Vale? La fusión de la rata No iba a ir a por la fusión de la rata ¿Qué pasa? Que Vi los eventos y torneos Y dije Bueno A lo mejor puedo ¿Vale? Dije Venga Vamos a intentarlo Empecé a pusear un poquito Y me abrí Que lo tengo por aquí apuntado 41 azules que tenía Cada vez que los azules Suman buena porquería Pero ¿Cuál era mi esperanza? Abrir alguno de los raros O incluso abrir alguno de los épicos Y ya me libraba de montón de eventos y torneos Y era como Ya tengo la fusión enfocada Mi gozo era un pozo que no abrí nada ¿Vale? Así que me gasté las gemas Miren que pocas tengo Para las que yo suelo tener Y me gasté Pues 3 packs 33 fragmentos ¿Qué abrí? Nada Nada Un maldito mojón Pero En las arenas 3 contra 3 Saqué un fragmento A ver Lo compré Básicamente Si venimos por aquí Hace una semana De farmeo intenso Las arenas 3 contra 3 Fíjense que estoy súper bajito Porque he usado Lo de tener La defensa de 1 ¿Vale? Básicamente para que me dieran Muchas palizas Estar muy abajo Porque total En oro 3 Siempre bajo Y en oro 2 Suelo subir Entonces Las semanas que estén en oro 3 Voy a aprovechar esto A dejar equipos de 1 Toda la semana Me van a bajar igual Que sí Que sé que el viernes Puedo quitarlo Intentar mantenerme Jueves y demás No me voy a mantener ¿Vale? Así que básicamente A seguir farmeando ¿Vale? Hacemos así Vienen por aquí Esto El morto va a ser complicado Que hacerlo manual Y soy tan vago Que los que son manual No los hago Así que vienen por aquí Cogen equipos Miren estos equipos Miren que regalo Automático Plamba ¿Vale? Pues básicamente Lo que he hecho Es farmear montón He comprado fichas Hoy me compré La de 15 La de 40 Y la de 50 gemas Y ayer me había comprado La de 15 Y la de 40 Todo el objetivo Era para llegar Al fragmento sagrado Porque Lleva a 14 fragmentos sagrados Sin legendarios Y ya tengo pity ¿Vale? Y el bote clan Lleva más de una semana Sin darme fragmentos Y como 10 días Creo que lleva Increíble 10 días De no darme Ni un solo fragmento sagrado Haciendo 3 poses Que el brutal No me va a dar Pero el pesadillo Y el super Si que debería Así que vine por aquí A la tienda Por eso estoy tan pelado Y me compré El sagrado Hoy ¿Vale? Que abrí un ojo María le digo que abrí Nada El pico malo Pero lo que les estaba contando Es que había comprado Este fragmento Y me salió negmo Y fue como Tómalo negmo Guau Lo tengo por aquí Bueno Se los enseñé Antes lo vieron No, no lo vieron en grande Pero vieron que lo tengo Negmo 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 Y hasta el 51 Está guapo Está guapo Es un lagarto ahí Curiosón ¿Vale? Como con esto aquí Con la papadita Está gracioso Y tiene las bolsitas colgadas Es un buen campeón Para la Hydra Porque aumenta velocidad Reduce velocidad Pone chupar sangre Reduce ataque en el básico A todos los enemigos Está muy guay ¿Vale? Llena la barra de turno Todo el tiempo Así que es un campeón Un buen support ¿Vale? Un buen support Para la Hydra Y se usa un montón Así que muy contento Y luego pues me hice El mejora de artefactos Y me dieron Otro fragmento ¿Cuál fue la gracia? Pues que de ese fragmento Me salió uno de los raros De la fusión Así que fue como Vale Evento torneo esquipeado ¿Cuál voy a esquipear? Pues el de abrir fragmento Básicamente El caza de campeones Que habrá la siguiente semana Para navidad Así que es como Esquipearé uno de esos Y ya puedo estar más tranquilo A ver si me toca alguno más De todas formas He conseguido por el camino Que lo tengo aquí apuntado Cinco azules más Y nada ¿Vale? Una Una F No ha abierto ni raros Ni épicos Ni nada Pero bueno Vamos por ahí Aquí pueden ver Ya que tengo siete Así que estamos Cercanos a la mitad Me falta uno Para estar a la mitad De la fusión ¿Y por qué me decidí Ir a por la rata? Pues porque la rata Tiene buena pinta Y aunque es un campeón Que yo creo que en mi cuenta Ahora mismo No va a tener utilidad No quiero que salga una setup Y decir Yo Ese setup me vendría de locos Y no tengo a la rata Porque fui un vago Y no lo hice Así que básicamente Es eso Si lo puedo conseguir Pues lo consigo ya Coger a polvo la cámara Y si me hace falta Pues lo tengo Y vamos allá Con una de las partes Que yo sé que a ustedes Les encantan De los resumers semanales Que es el altar de almas ¿Qué locuras he hecho esta semana? Pues aparte de acumular He comprado dos almas Me he comprado La de Brogni Y me he comprado La de Tyran ¿Por qué me he comprado Estas dos? Pues porque son buenos campeones Y de mira Están ahí Las compro Y estoy intentando tener Al menos Una estrella De todos los campeones Que yo creo que puedo llegar a jugar Para que luego Cuando haga los equipos Diga Oye voy a poner estas bendiciones a todos Y ya luego ya iré buscando Concretas ¿No? Pero por ahora Cada vez que sale aquí en el mercado Y tengo para comprarlas Claro Una de nivel 1 Prefiero comprarla antes que un ninja Antes que ahorrar Prefiero comprarme 6 De nivel 1 Y ya las iré a aprovechar Y dentro de las cosas chulas Que me tocaron Menos chulas Por lo menos Word Me tocó Un alma 6 de tentadora ¿Vale? Que me recuerda Al de tentadora El de la isla Que hizo la canción esta ¿Vale? Pues me ha tocado El alma 6 de tentadora Tentadora es un campeón Que yo creo que no voy a jugar En la vida Así que Son 100 Que yo les había dicho Que van a intentar llegar Esta semana a las 1000 Para abrir la gema Torcha con ustedes Así que ¿Por qué no lo he hecho antes? Porque si tenía la gema ahí No iba a poder con la gana Así que vamos a vender A tentadora No vendas un alma de 4 o 6 Cállate Es mi cuenta Vale Abierto Abierto no Vendido Vamos a comprar Venimos por aquí Piedra de alma eterna ¿Qué gran alma nos vas a ofrecer? Épica 5 estrellas seguro Si me tocará 6 estrellas legendarias De un campeón que vaya a jugar Alma 6 estrellas legendarias de Nekmo Fíjense No hay corte Esa es la que me toca Dame Dame Loplarium Dámela ¿Legendaria? ¡Ojo! ¡Legendaria! ¡No! ¡Gurda! ¡No! Tanto ahorrar para una gurda Mi suerte gente Es mi suerte ¿Qué le vamos a hacer? Me voy cayendo rayos Hay dos guapos Podría haber sido un Nekmo Una gurda Era un campeón que no tuviera Juta 350 Ay me devuelven Algo más de un tercio Bueno La dejaremos ahí No creo que usa gurda nunca Pero no la vamos a vender Vamos a dejarla ahí Por ahora Vale básicamente Y bueno Últimas cosas del vídeo de hoy Del resumen semanal Que me está quedando largo Pero es que tenía mil cosas Que contarles Ya les digo Yo creo que he estado una semana Encerrado Decidiendo sobre el futuro De una persona Cosas que a mí no No me ha sido demasiada ilusión Vale ya se los digo yo Hola Virumensen por aquí Ah porque has saltado aquí Ah pues chao Has quedado inmortalizado En el resumen semanal Luego te verás tío Cosas importantes Sorteo de esquemas Vale habrá sorteo de esquemas Porque tengo que entregar La segunda El segundo batch Y ya les digo que la semana que viene Habrá poquito vídeo Vale habrá vídeo Seguramente el viernes Que deje algo preparado Y demás Porque navidad Estaré con la familia No voy a estar grabando Así que dejaré algo Porque llevan Casi Bueno dos años y pico Si son 153 resumen semanales A 52 semanas Bueno ahora mismo hacemos Si dentro de tres Hacemos tres años Hostia Faltarán dos para los tres años Y llevamos prácticamente Tres años subiendo Vídeos todos los domingos Sin fallar ninguno Así que para navidad Les dejaré Algo preparado Me han dicho algo por aquí ¿Verdad? Están riendo de mí Qué mala gente Pues sí Muy buena alma Pero eso Les dejaré vídeo preparado Y la semana que viene Pues no tendré tiempo Para el sorteo de esquemas Así que lo vamos a hacer En este vídeo Vale no No me entretengo más Vienen por aquí a Info Copian el UM Y me lo dejan en el comentario De este vídeo Vale ponen Viru Hoy no has hecho directo Maldito O felicidades por tu alma de burda O felicidades por Nemo O feliz navidad Lo que ustedes quieran Vale Me lo ponen en los comentarios Y ponen su UM Y de ahí yo cogeré A cinco personas Martes Yo creo que el martes O el miércoles Haré el sorteo Vale para que tengan tiempo De participar todos De verlo y demás Haré el sorteo Cinco packs De 540 gemas Con un cristal del vacío Y un libro épico En el anterior sorteo Solo le dieron la gema No sé por qué Vale así que No sé si es que están tacaños En Plarium O se olvidaron o qué Pero solo le dieron 440 Vale pero bueno Lo entregue a Plarium Bueno no es cosa mía Ojalá yo pudiera darle Fragmentos sagrados a todos Pero no se puede Así que eso con el sorteo Muy 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 importante El sorteo vale Y lo último es que Claro Es navidad Entonces esta semana Bueno la semana que viene Cuando haya el poro De fragmentos del vacío No voy a ser directo Porque No voy a estar Delante del ordenador Voy a estar con la familia Disfrutando Que ya me van tocando Unas pequeñas vacaciones Ya luego en enero Volveremos con las pilas cargadas Y con todas las cosas nuevas Que les había dicho Que iba a traer al canal Así que Mucha suerte a todos En los fragmentos del vacío Muchos Ailil Muchos Cris Muchos Zipis Para todos Yo espero sacarme algo Verdaderamente Bueno De estos fragmentos Que seguramente sean 25 raros Para no variar Pues ya épicos Ya no me faltan tantos También una Madame Cerris Que era Mi campeón Felice Pues ya no me faltan tantos Así que Yo me despido Como siempre Esperando que les haya encantado El resumen semanal Y ya saben Como siempre Que si les ha gustado Pueden apoyar un like Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campita En nuestros próximos vídeos Y hasta la próxima